Muy buenas tardes. Aquí estamos caminando con el Padre. Pues el día 10 de noviembre, pues el tiempo está volando. Pues ya pronto, pues ya tendremos lo de la Navidad. Pero mucho antes, pues hay muchas cosas que hacer y cosas en que pensar. Pues hoy quiero tocarles como un punto que nos afecta a todos. Y realmente es como que, pues hay momentos en la vida, ¿verdad? Cuando, pues los amigos o los familiares te fallan. Pues también en la vida hay momentos cuando nosotros fallamos a nuestros queridos. Y estos son momentos de dolor, de lastima. Y pues nos cuesta, ¿no? Pues superarnos de esto. Nos cuesta sobre todo perdonar. O nos cuesta realmente arreglar, pues como la situación con ellos. Porque somos seres humanos y somos pecadores. Y muchas veces no queremos reconocer como si nuestras fallas o no queremos perdonar a las personas que nos fallan. O sea que, pues hay momentos en la vida cuando sí existen fallas o momentos cuando uno se siente como decepcionado. Bien sea, pues a causa de, pues como, pues, pues una mentira de otra persona o, pues otra idea que tenía usted acerca de la iglesia o el trabajo o el gobierno. O uno se sienta como si engañado. Estas son experiencias comunes de todos nosotros. Y hay que reconocerlos. Hay que reconocer estos momentos. Como que sí, nos puede como impactar bastante, pues como en cuanto a la vida espiritual y la vida, pues como sí, de oración. Porque si solo nosotros nos fijamos en las fallas, realmente no hay salida de esto. Pues el trayecto realmente es hasta como si las tinieblas y es puro pecado, ¿no? Pura, pues, oscuridad. Por eso sí quería, pues, hablarles hoy acerca de esto. Como que entre nosotros hay fallas. Y, pues, hay una sola persona, pues, la que no nos falla. Que no nos abandona. Que no nos deja como si desilusionados, pues, o decepcionados. Y esta persona es la persona de Jesús. Es realmente la causa de nuestra alegría. Tener, pues, como si a un Dios tan cerca. Tener a un Dios que tanto nos comprende. Que tanta, pues, nos conoce. Pues, de que, pues, a pesar de lo que nosotros hacemos. Y no importa tanto como nosotros fallamos a Jesús mismo. Él está. Él es, pues, como la presencia permanente, pues, de amor en nuestra vida. Y esta presencia siempre ha estado en nuestra vida antes de nuestro propio nacimiento. Y va a estar ahí en el momento de nuestra muerte y después de la muerte. Pues, la presencia constante de una persona que no nos falla, que no nos abandona, que no nos engaña, que no nos miente, pues, ya sabe cómo es tener, pues, a personas a las que sí queremos mucho, pero siempre nos están echando mentiras. Y esto sí uno se frustra, ¿no? Pues, igual, pues, igual, pues, somos todos capaces de decir mentiras, ¿no? Bueno, mentir, pues, a una persona supuestamente querida, pues, qué clase de persona, pues, hace esto. Pues, nosotros somos esta clase, ¿no? Es como si somos seres humanos. Pues, somos los santos caídos. O sea que, y, pues, el remedio es este Señor, Señor Jesús, que no falla. Él no falla en ningún momento. Él sí se enfrentó, sí, con el diablo y lo ganó. Tenemos la evidencia, pues, en el desierto, en el evangelio, con las tentaciones, Jesús le ganó. Jesús le ganó 100%, pues, en la misma cruz, donde murió por nosotros. Y por eso sí, este Señor, Jesús, es la presencia permanente de amor en nuestra vida. Y Él nos conoce. Él te conoce. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto hoy? Sí, pues, porque ya rápidamente se nos acerca, pues, una gran fiesta que sí reconoce, pues, a esta persona que no falla. Y esta fiesta se llama la fiesta de Cristo Rey. Sí, sí, Cristo es Rey del Universo porque es el único que no ha fallado, el único que no va a fallar, ni a nosotros, ni al mundo. Aunque el mundo sí lo eche, como si ya lo echó, pues, como si una vez. No, Jesús es el Rey del Universo porque Él es capaz de no fallar a nosotros. Es capaz de siempre decirnos la verdad. Es capaz de siempre cumplir y nosotros no. Por eso quiero orientar a ustedes hoy hacia este Jesús, no simplemente como su buen pastor o su gran amigo, como su Salvador, como Cristo Rey del Universo. No es Rey, pues, como un Rey de este mundo. No, es el Rey de los Reyes. Es el Rey del Universo, pues, a quien se le merece realmente como si, pues, nuestra vida, nuestro todo, nuestro amor, nuestro como homenaje entero, nuestra entrega entera. Y por eso yo quiero, pues, mencionarles hoy acerca de que ya antes de como iniciar lo del Adviento, primero tenemos esta solemnidad en honor a Cristo Rey. Y quiero que ustedes tomen, pues, para reconocer tanto, tanto, como ustedes fallan y como tanto, Jesús, pues, nunca les ha fallado. Es importante, ¿no? Y darle a Jesús, el Cristo Rey, pues, su lugar, pues, en mi vida, en mi corazón, pues, en mi familia. Darle su lugar, por favor. Y mencionarles también de que, pues, aquí en nuestra parroquia, por primera vez, primera vez en la historia de la iglesia, aquí en este área, tendremos, pues, como si, una procesión, el día de Cristo Rey, junto antes de las misas que tenemos en español. O sea que la misa a las 10 de la mañana, en San Marcelino, y la misa a las 12 p.m., pues, en la iglesia del Espíritu Santo, justo antes, vamos a caminar, cargando con una nueva imagen de Cristo Rey. Hemos obtenido, pues, esta imagen, nos han prestado esta imagen de Cristo Rey, y voy a conseguir unos voluntarios para cargar con esta imagen, y nosotros, si vamos a seguir, pues, a esta imagen, pues, como si, reconociendo a Jesús como nuestro Rey, y darle a Jesús en este día su lugar, un lugar encima de nosotros. Realmente, sabiendo de que Él no nos falla, no es solamente causa de alegría, pues, es, nos da, pues, como si ánimo, nos anima, pues, a seguir, nos anima, pues, como a ser mejores personas, nos anima, pues, a no mentir tanto, nos anima, pues, como a no fallar, pues, a nuestros hijos tanto, nos anima, pues, a no fallar, pues, a nuestra esposa, a nuestro esposo, nos anima, pues, realmente a ser personas santas. Por eso, hermanos, que vayan ya pensando en estos días, en su Rey, y como que si, Él nunca te ha, pues, como dejado solo, nunca te ha fallado, nunca te deja, como si, engañado, ¿ok? Y, que se acompáñenos, entonces, pues, sería, pues, como el último domingo, sí, del mes, desde este mes, pues, para festejar, pues, a Cristo Rey, y caminar en procesión con nosotros, siguiendo a esta imagen, y no solamente esa imagen, es símbolo de su presencia entre nosotros, símbolo de su presencia permanente. Pues, ¿qué es lo que más tienes en, pues, qué más tienes en la vida que sea, pues, como permanente, ¿no? Pues, solo Él, solo su amor, solo su perdón, y Él está, en nuestra vida, pues, para estar con nosotros, para perdonar a nosotros, para animar a nosotros, pues, ya, que estén animados, por favor, que no, que no falten, pues, como si, el día de Cristo Rey, pues, aquí en su parroquia, para la procesión, mientras tanto, pues, que vayan ya, pues, como si, reconociendo, de que sí, existen fallas, pero estas fallas, no vienen de Jesús, no, vienen de nosotros. Pues, nos vemos el domingo, pues, así, yo tengo la misa a las 10 de la mañana, en San Marcelino, que nos acompañen, por favor, para darle gracias a Dios, y para darle su lugar. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!